hola hola amigos bienvenidos a otro vídeo más de convocatorias méxico una vez más compartiendo con ustedes y una vez más brindándoles nuestra información donde les proporcionaré a detalle el registro de la beca manutención elisa acuña donde podrán recibir el monto de 9 mil pesos y antes de continuar los invito a que se suscriban a nuestro canal convocatorias méxico donde les estamos compartiendo a detalle programas distintas becas al igual que también apoyos económicos a madres solteras entre mucho contenido interesante el apoyo a manutención beca elisa acuña ya abrió su registro este año 2021 para los estudiantes de nivel licenciatura el monto que se otorgará es hasta de 9 mil pesos divididos en cinco bimestres con el motivo de erradicar la baja de alumnos esta beca se estará abierta hasta el 15 de marzo de este año 2021 donde ustedes podrán hacer su registro la beca sólo es compatible con la excelencia capacitación prácticas profesionales servicio social movilidad nacional y titulación otorgadas por el programa de becas elisa acuña no podrás ser beneficiario si recibes algún otro apoyo como jóvenes inscribiendo el futuro y movilidad internacional así que eso sí hay que tenerlo muy claros queridos amigos suscriptores de convocatorias méxico si quieres postularte y cumples con los requisitos te damos el proceso de registro estar inscrito en una licenciatura técnico superior o licencia profesional una universidad o en una institución pública de educación superior excepto en a ipn uam unam y upn residir en un lugar cuyo ingreso mensual sea menor o igual a la línea de pobreza por ingresos no haber concluido estudios de licenciatura y no contar con algún otro apoyo por parte del gobierno federal o programa de alguna dependencia los estudiantes interesados en esta beca pueden hacer su registro en la línea en la página subes como verán aquí tenemos la palabra subes yo daré clic para que ustedes puedan ver a qué portal nos envía y nos manda a este portal así que ustedes para ingresar a ese portal tendrán que acceder al enlace que les dejaré acá abajito del portal del cual les estoy brindando la información y como se los mencioné al inicio del vídeo que tendrán como límite hasta el 15 de marzo de este año 2021 para que ustedes puedan registrarse pero ustedes como estudiantes tendrán que verificar que su institución los tenga dados de alta en el subes ya que deberán ingresar con los datos siguientes y como veremos aquí en lo que es el portal de subes nos pide el curve y la contraseña una vez contestando el formulario se someterá a una revisión la solicitud de la beca y el cuestionario socioeconómico para dar la prioridad a estudiantes que se encuentren más vulnerables cumpliendo todos los requisitos criterios de priorización indígenas o personas afromexicanas estudiantes con alguna discapacidad estudiantes que vivan en municipios indígenas de alta o muy alta marginación y en zonas de atención prioritaria los resultados de la beca elisa cuña serán publicados en esta página lo que es becas benito juárez artículos becas elisa cuña que será el 2 de abril del 2021 donde la consulta de selección lo hará con el folio que se les asigne yo daré clic aquí y directamente vean me va a mandar a este portal aquí es donde van a ver lo que es los resultados de la beca elisa cuña les comento que les dejaré el enlace que tengo aquí arriba aquí abajito en la descripción del vídeo para que ustedes puedan acceder a leer la información más a detalle y puedan ingresar a los portales que les mencioné que viene siendo el de subes y el portal de becas elisa donde serán publicados detalles sobre los pagos para poder recibir el pago de la beca deberán de dar de alta una cuenta bancaria hasta el día 5 de abril del 2021 las características de su cuenta bancaria a proporcionar el solicitante de la beca debe ser titular de la cuenta bancaria la cuenta debe permitir transferencias electrónicas retiros y depósitos mayores al monto total de la beca no son válidas las siguientes cuentas de banco icse ahorro famsa cuenta efectiva jóvenes de bancopel así como monedero electrónico no tener límites de depósito por mes y no deben ser cuenta de inversión la beca elisa cuña 2021 aclara que la captura de la clave queda como exclusiva responsabilidad del solicitante beneficiario en caso de no realizarlo como se especifica o no realizar el registro en el periodo estimado podría cancelarse el apoyo ante cualquier dura podrán consultarlos dando clic en la convocatoria oficial aquí como verán yo daré clic y automáticamente me abrirá esta información que estamos viendo aquí como les vuelvo a mencionar este enlace en el cual yo les estoy brindando la información se las voy a dejar aquí abajito en la información del vídeo donde les mencionaré que es portal de beca para que ustedes pueden acceder a leerlo con detalle en caso de que sea de su interés por mi parte sería todo en este vídeo como siempre es un gusto y un placer brindarles la información a detalle siempre tratando de mejorar en cada vídeo para ser más específico y muy claro y no dejarlos con alguna duda de igual manera dejen sus comentarios que nosotros estamos al pendiente para leerlos nos vemos en el siguiente vídeo hasta pronto